Consejo Municipal del Peñón La 6 y 6 de la noche, damos inicio a esta primera sesión ordinaria del segundo periodo constitucional del año 2024. Extiendo un saludo muy especial a mis compañeros concejales, concejal Hilda Loren, acá uno de los secretarios de despacho, gerentes de entidades descentralizadas que nos acompañan, al señor párroco, una buena noche y a toda la comunidad que nos ve por medio del canal local y las redes sociales. Secretaria, por favor, hacemos verificación del coro. Buenas noches para todos los concejales, para las personas que nos acompañan en el recinto y para la comunidad en general. Con 11 concejales presentes tenemos corum deliberativa. Por favor, hacemos lectura del orden del día, secretario. Pongo en consideración, concejales, el orden del día. Sigue en consideración, quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Queda aprobado el orden del día, por favor, secretaria, continuamos. Primero himno al municipio del Peñol. En sus campos tan ricos tan bellos, la barrique expresión del amor. No se muestra con clarón, no se muestra con claros destellos, la bondad del supremo asedor. El Peñol su grande sacantemos, al compás de la fe y el valor. Segundo oración del sacerdote Jorge Iván Gallego, párroco parroquia La Transfiguración. Con las muy buenas noches nuevamente, le damos la bienvenida al párroco José Iván Gallego, párroco de la parroquia La Transfiguración, para que demos inicio a este segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2024. Y empecemos con la oración. Antes que nada, un cordial saludo a la señora alcaldesa, al Honorable Consejo Municipal, a todo el gabinete de la alcaldía, a todos los asistentes a esta sesión del consejo. Sabemos, pues, que todos los seres humanos estamos llamados a colaborar con el progreso y con el desarrollo de nuestras comunidades. Y lo hacemos desde distintos ámbitos, desde distintos frentes. Y sabemos que la política es uno de los lugares privilegiados para buscar ese desarrollo en nuestras comunidades. Por eso, pues, vamos a poner en las manos del Señor este inicio de sesiones ordinarias y también la presentación de este plan de desarrollo para los cuatro años del municipio. Vamos entonces a ponernos de pies para que le encomendemos al Señor este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Padre de bondad, en ti nos movemos y existimos. En ti hoy queremos depositar la vida de cada uno de estos concejales, de la alcaldesa, de todos sus colaboradores. Hoy imploramos para todos ellos, Señor, el don de la sabiduría. Te encomendamos, Señor, cada uno de sus encuentros. Te suplicamos para que siempre y en todo momento los asistas con la luz de tu Santo Espíritu. Les concedas sabiduría, acierto en sus decisiones. Te imploramos para que todo este transcurrir en donde se define el futuro y el presente también de nuestro municipio transcurra en paz, en armonía, que haya cordialidad en cada uno de sus debates. Que todo cuanto realicen estos hermanos nuestros sea por el bien de la comunidad, por el bien de este municipio que tanto lo necesita. Por eso, Señor, imploramos tu infinita misericordia y te suplicamos para que en todo momento les asistas en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Todo te lo confiamos a ti, Padre de bondad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre José Iván, muchas gracias a usted por esa oración y esa reflexión que nos invita para que este periodo de sesiones la vivamos en total armonía desde el respeto de los siguientes debates. Continuamos con el orden del día, Secretario. Tercero, instalación del segundo periodo legal de sesiones año 2024 por parte de la alcaldesa Sandra Duque Velázquez. Con las buenas noches, alcaldesa, bienvenida nuevamente al recinto de la democracia, al recinto del Consejo Municipal para que realice usted la instalación de este segundo periodo legal de sesiones del año 2024. Tiene usted uso de la palabra. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes para los honorables concejales. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a su presidente, a sus vicepresidentes, a todos los concejales y también a nuestra Secretaria de la Honorable Consejo Municipal, Gisela. Un saludo también muy especial al padre, a nuestro párroco, José Iván. También un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través del canal local y como siempre lo he dicho, encomendando a Dios el bienestar de nuestra comunidad y darles gracias por permitirme hoy estar acá. Un saludo muy especial a todos mis compañeros de equipo de gobierno, secretarios, coordinadores, contratistas que hoy nos acompañan en este importante momento donde hoy el Honorable Consejo Municipal inicia el segundo periodo legal de sesiones y quizás, como es concejal, lo puedo decir, es uno de los meses más importantes y una de las sesiones de los periodos más importantes porque es donde se debate un plan de desarrollo que le va a dar la pauta a la Administración Municipal para aportar a ese desarrollo del municipio del Peñol y como siempre lo he manifestado, las administraciones son efímeras, las comunidades permanecen y es acá donde tenemos que trabajar en un solo conjunto para aportar nuestro granito de arena a ese desarrollo y que las futuras generaciones en el tiempo puedan obrar y manifestar el trabajo que se hizo. Este plan de desarrollo de la Carta de Negración para la Administración contiene siete dimensiones en las cuales enfocamos las necesidades que como población tenemos. Aquí quedan consignadas las prioridades de los peñolenses que en cada sesión de socialización y construcción nos han manifestado y que se convierten en unas líneas de acción claras para dar una oportuna, una respuesta oportuna y de manera clara contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de desarrollo ha sido una construcción colectiva, como lo dije anteriormente, un documento que primero fue un programa de gobierno con el cual contamos los peñolenses nuestras ideas para el bienestar social y el trabajo articulado que tenemos proyectado para nuestro municipio. Este año, como gobierno, hemos llevado este programa a cada una de las comunidades, invitando a todo el territorio a la socialización y priorización de las líneas en cada dimensión para conocer también de cerca, como siempre lo hemos hecho, cuáles son las necesidades específicas de cada sector y así poder enfocar los esfuerzos para cada uno de los habitantes en los barrios y veredas y que vean más cerca esta respuesta y de verdad tengan ese impacto que esperan que llegue a las comunidades. Hoy, el Honorable Consejo tiene en ustedes, como concejales tenemos o tienen ustedes una gran tarea, pues es el estudio del proyecto de acuerdo que implica adentrarse en cada una de las siete dimensiones que contiene este programa, las cuales abarcan los temas y áreas de desarrollo e inversión como son salud, educación, deporte, cultura, participación social y comunitaria, desarrollo rural, seguridad y convivencia, desarrollo territorial sostenible, respecto por el medio ambiente, desarrollo económico, turismo, entre otras. Aquí, en este mismo recinto, tendremos consensos, haremos las observaciones necesarias y recibiremos de todo, de cada uno de ustedes, sus aportes, para que, como lo desea la comunidad, el Plan de Desarrollo Municipal incluya a todos los sectores poblacionales y pueda permitirnos impactar de manera muy positiva la vida de los peñolenses desde diversos enfoques. Agradezco a Dios y a la vida, nuevamente, por permitirme estar aquí, presentando lo que será nuestra hoja de ruta, un sueño permanente de trabajar incansablemente por mi municipio y su gente, esos mismos que tanto queremos y por los cuales enfocamos cada día nuestro trabajo y esfuerzo. Dios los bendiga, honorables concejales y a la comunidad, y damos por instalado el segundo periodo legal de sesiones. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, sociedad, alcaldesa, por las palabras en la instalación de este segundo periodo legal de sesiones. Como lo reiteramos y como hemos venido trabajando concejales, la idea es que, durante este periodo de sesiones, uno de los proyectos de acuerdo más importantes de este periodo, como es el Plan de Desarrollo, siempre partir desde el respeto en cada uno de esos debates. Secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. Cuarto, proyecto de acuerdo número 004, por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. A, exposición de motivos. Alcaldesa, nuevamente tiene usted uso de la palabra para hacer la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo número 004, por medio del cual se aprueba y se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Gracias, presidente. Exposición de… Es como lo manifestábamos y el plan, el proyecto de acuerdo 004, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Avancemos por el Peñón, Plan de Desarrollo 2024-2027, Avancemos por el Peñón. Este Plan de Desarrollo, la construcción del Plan de Desarrollo, tenemos como primero el programa de gobierno. Este programa de gobierno fue el que se radicó ante la registraduría municipal en el momento que postulé mi nombre para servirle a Dios y al pueblo. En este caso, se radicó en el momento que se abrieron las inscripciones para postularme como candidata. Luego, se hizo un diagnóstico sectorial, este diagnóstico sectorial se hizo con base también en la información que se tenía dentro del programa, donde tuvimos en cuenta el empalme, el diagnóstico que obtuvimos cada uno de los secretarios en el empalme, con unas líneas bases que en realidad a veces no teníamos la información concreta, pero ahí empezamos como con un diagnóstico sectorial, cómo estaba el tema de salud, de educación, de cultura, de deporte, de participación comunitaria, cómo estaba el tema del campo, del desarrollo rural, cómo estaba el tema de infraestructura. En este caso, entonces, empezamos con este diagnóstico sectorial, analizando cada uno de los sectores y en cuál se tenía que enfocar o que la comunidad, en este caso, fuera enfocando sus prioridades. Luego hicimos la construcción colectiva, es de acá donde empezamos a invitar a la comunidad, donde estuvimos en cada uno de los centros zonales, empezando por… estuvimos en el centro zonal de la Divina Pastora, en este caso lo realizamos en Palmira, estuvimos en el centro zonal La Culebra, en este caso estuvimos en Santa Inés, realizamos también en el centro zonal Jesús Asesio Botero, en este caso invitamos a la comunidad a encontrarnos en la vereda La Élida, estuvimos en el centro zonal El Progreso, en este caso invitamos a la comunidad de El Progreso a encontrarnos en la vereda El Chilco, estuvimos también en el centro zonal Aguas, donde invitamos a la comunidad a encontrarnos en la vereda El Morro. También estuvimos trabajando en cada uno de los sectores y barrios, haciendo seis sesiones de conciliación, de estudio, de presentación y que la comunidad priorizara las diferentes necesidades que se tenían. También realizamos una con los funcionarios públicos y también hicimos una donde hablamos con todos los sectores, en este caso hicimos una sectorial, donde invitamos a las juntas de acción comunal, a su comunal, a la juventud, estuvimos con nuestra juventud, estuvimos también con víctimas, con la población sexualmente diversa, con la protección animal, con la judea, estuvimos también con el sector cultural. Ahí empezamos también, también hicimos un trabajo articulado con el magisterio, con operadores turísticos contándole y que ellos también nos contaran de primera mano cómo visionan o cómo imaginábamos el municipio, imaginamos el municipio del Peñol para estos próximos cuatro años. Luego ya vino el plan estratégico, ese plan estratégico es donde se demarca cada una de las dimensiones, cada una de las dimensiones, cada una de las necesidades. Entonces acá tenemos, honorables concejales, las evidencias de lo que les estaba diciendo, de los encuentros en el área urbana que fueron seis, en los encuentros rurales que fueron cinco y los encuentros sectoriales que en este caso se hicieron dos. Acá en este plan principalmente de manera técnica y de una manera teórica y adecuada con las metas del gobierno mediante una batería de indicadores. Hacíamos una especie de carrusel o bases donde la comunidad se le presentaba a cada uno de los programas y proyectos o dimensiones que tenía dentro del programa de gobierno y ellos iban priorizando. En este caso tenemos unas dimensiones, que en este caso son siete dimensiones que también las llaman líneas estratégicas o dimensión estratégica. Tenemos el componente que es el grueso, en este caso son 21 componentes que abarcan estas siete dimensiones y son 96 programas que agrupan las necesidades y peticiones de los peñolenses. Y desde estos 96 programas es donde salen todas las actividades. Es decir, desde acá se pueden enmarcar todas las actividades y proyectos que van a dar respuesta y cumplimiento a ese plan de desarrollo donde cada tres meses se debe estar rindiendo unos informes a una nueva plataforma que implementó el DNP que es el CISPT. Es acá donde se permite ir llevando toda la información y ir monitoreando constantemente el cumplimiento del plan de desarrollo. En este sentido se entiende que tenemos los indicadores o un fenómeno de la realidad a través de la evaluación, que es una variable, que es un establecimiento de la relación entre evaluar el desempeño y la evolución en el tiempo. Acá tenemos los programas indicador y meta del cuatrenio. Las dimensiones estratégicas honorables concejales dentro del plan de desarrollo que se radicó, como ustedes lo pueden evidenciar, ya lo tienen en medio magnético y mañana que se inicie el estudio se les entregará cada uno en medio físico. Tenemos la dimensión estratégica número uno, el Peñol avanza en educación, salud, cultura y deporte. Este está compuesto por cuatro componentes y 16 programas. La dimensión estratégica número dos, el Peñol avanza de la mano de la participación social comunitaria y sus diferentes grupos poblacionales. Acá está compuesto, esta dimensión está compuesta por cinco componentes, cinco componentes, valga la redundancia, y 23 programas. También tenemos en su dimensión estratégica número tres, el Peñol avanza, con desarrollo rural y campesino. Acá está con un componente y cinco programas. La dimensión estratégica número cuatro, el Peñol avanza, con seguridad y sana convivencia. En este tenemos tres componentes y 18 programas. La dimensión cinco, el Peñol avanza, con un desarrollo territorial sostenible, donde tenemos tres componentes y 13 programas. La dimensión estratégica número seis, el Peñol avanza, con respeto por el medio ambiente, tenemos cuatro componentes y 14 programas. y en su última dimensión estratégica, la número siete, el Peñol avanza, con competitividad y desarrollo económico. En este tenemos un componente y cinco programas. Es acá, honorables concejales, como lo manifestaba en la instalación, esta es nuestra hoja de ruta. Van a estar cada uno de los secretarios y algunos coordinadores de programa exponiendo cada una de sus líneas, de sus componentes y prestos, como lo dije anteriormente, a concertar con cada uno de ustedes porque de acá, desde el recinto, lo honorable consejo, es donde sale un documento para poner ese granito de arena y ese documento que servirá como hoja de ruta para estos próximos cuatro años. Dios le pague, honorables concejales. Gracias a usted, alcaldesa, igualmente, como estrategia de la mesa directiva y de todo el consejo municipal, en pleno, vamos a tener diferentes sesiones con instituciones, entidades de nuestro municipio que también queremos estudiar con estas comunidades este proyecto de acuerdo número 004 y asimismo vamos a tener las veedurías ciudadanas que están legalmente inscritas ante la personería municipal, ya tenemos ese consolidado y también queremos estudiar y que ellos sean partícipes de ese trabajo que nosotros queremos realizar y asimismo algunas sesiones descentralizadas donde vamos a ir a las comunidades rurales para compartir este proyecto de acuerdo que en conjunto con las comunidades vamos a hacer este estudio responsable para entregarle a la administración municipal desde el consejo municipal un documento con una responsabilidad grande desde el consejo municipal. Secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. B, designación a comisión. Como reza en nuestro reglamento interno, el consejo municipal está compuesto por tres comisiones legales donde va a ir este proyecto de acuerdo este proyecto de acuerdo va a ser vamos a realizar sesiones conjuntas de las tres comisiones por los cuales nombro tres ponentes de la comisión de planeación nombro como ponente al concejal Camilo Hoyos de la comisión de gobierno nombro al concejal Guillermo Ciro y de la comisión de presupuesto me nombro como ponente e igualmente me nombro como coordinador ponente de este proyecto de acuerdo. Secretaria, por favor, continuamos con el orden del día. Quinto, socialización plan territorial de salud 2024-2027. Damos la bienvenida a la secretaria de salud e inclusión social Mayra Alzate igualmente al gerente de la S Hospital San Juan de Dios Anderson Parra para que ingresen al recinto del consejo municipal e iniciemos con esa socialización de este plan de desarrollo 2020-2027 en el cual vamos a iniciar con los concejales y comunidad con la socialización del plan territorial de salud 2024-2027 como uno de los documentos anexos que trae este plan de desarrollo así como también tenemos los anexos los conceptos del CTP y el concepto de Cornari. Entonces, este documento también es muy importante honorables concejales que lo miremos lo analicemos que estemos atentos a cada una de las solicitudes de los requerimientos que se tienen planteados desde este plan territorial de salud acá este plan debe ir en concordancia o debe ir de la mano del plan de desarrollo 2024-2027. Gerente, tiene usted la palabra para que iniciemos con la presentación. Ahora sí. Muy buenas noches a todos los honorables concejales, a nuestra alcaldesa, a todos los televidentes que nos ven por nuestro programa de televisión, a todos nuestros compañeros de gabinete y todos los presentes también. En esta última parte de nuestra sesión, antes de dar paso a las participaciones de los concejales, vamos a hablar del plan territorial de salud. Este plan territorial de salud está enmarcado como uno de los documentos anexos al plan de desarrollo que hoy inician a discutir en este importante recinto y es importante decir que es un documento técnico que tiene bastante contenido desde el punto de vista de salud pública, entonces puede tener algún grado de dificultad para su revisión y el objetivo más que presentarle paso a paso cada uno de los componentes de este plan territorial es que ustedes puedan comprender de forma general cuál es el objetivo del plan y cuál es esa situación actual de la salud en el municipio, por eso partimos de un diagnóstico ASIS y luego terminamos con el contenido grande del plan territorial decir también que al igual que el plan de desarrollo este documento es producto de un trabajo en equipo donde nos articulamos el equipo de Secretaría de Salud y el equipo del Hospital San Juan de Dios y acá en compañía de mi compañera Mayra pues queremos dar las gracias a la asesora Lice Doyos quien estuvo liderando todo este ejercicio de plan territorial y al profe Juan Fernando García quien es nuestro coordinador de salud pública en el hospital Dicho esto entonces empezamos por mencionarles que tenemos seis capítulos esos seis capítulos parten de una configuración territorial les decía de la parte del diagnóstico luego hacemos un avance en la situación socioeconómica del municipio vamos a las causas de morbimortalidad morbimortalidad es de que se enferma y que se mueren las personas en el municipio después de eso se hace un análisis una priorización de esas actividades que son más importantes y terminamos pues con unas recomendaciones o lo que sería el plan de intervención y para hacer pues más dinámica la presentación vamos a estarla presentando entre la compañera Omaera y yo de forma general decirles que en la configuración de nuestro municipio pasa algo muy interesante la extensión de nuestro municipio corresponde sólo 1% a la zona urbana y el 99% de la extensión de nuestro municipio es rural entonces eso ya nos va planteando retos en términos de accesibilidad al sistema de salud pero cuando vemos en esa extensión que es la parte de arriba de la imagen que ustedes están viendo acá ven la extensión y el respectivo porcentaje cuando comparamos a la población vemos que la mayor cantidad de nuestra población se ubica en la zona urbana ¿cierto? en la cabecera municipal por distribución poblacional con datos del DANE tenemos un 57% entonces eso nos empieza a hablar de una concentración de nuestra población en sólo un 1% de la extensión y nos plantea el reto para 9.607 personas que es el estimado que viven en ese 99% de extensión rural porque le tenemos que apostar a que la salud como derecho fundamental debe ser garantizada para todos independiente de su localización entonces acá empieza a aparecer desde la configuración del municipio un reto para la planeación territorial en salud un segundo reto lo ven en esta gráfica pueden ver en las marcas de color rojo cómo fue la distribución de la población para el 2015 ya en color gris vemos los datos actuales de 2023 y en la proyección de color azul los datos proyectados para 2030 esto desde salud pública lo llamamos pirámide poblacional si ustedes identifican en rojo parece ser la forma de una pirámide lo que nos habla que la población joven es mayor y la población adulta es menor en proporción o en cantidad sin embargo esa pirámide deja de convertirse en pirámide y si se dan cuenta la proyección es que se va volviendo un tonel o una torre y esto nos plantea un nuevo reto y es que la población del Peñol está envejeciendo y cada vez tenemos más adultos mayores adultos mayores adultos mayores que en algunas circunstancias están solos entonces es un reto para la planeación en salud cómo vamos a atender esta población y aparece también en la configuración del territorio estrategias exitosas que ya ha tenido nuestro municipio como es la intervención de APS en entornos rurales y ahí viene el ejercicio de gestión que se está haciendo en cabeza de la alcaldesa para traer los recursos de equipos básicos de salud dentro de esa configuración tenemos que hablar sin lugar a dudas de nuestra S el hospital San Juan de Dios es quien presta la mayor cantidad de servicios del municipio el único habilitado para los servicios de urgencias y el único habilitado para servicios de hospitalización y eso plantea entonces la producción de nuestro hospital esto lo voy a pasar un poco rápido porque ya estoy citado el 10 para hablar de cómo recibimos y cuál es la proyección del hospital pero les dejo desde ya la cantidad de atenciones que tiene nuestro municipio nuestra S la ven por acá el número de consultas efectivas y un dato que les dejo para que vayan analizando la cantidad de exámenes de laboratorio que tenemos con una garantía de 24 horas al día toma de laboratorios en la S y finalmente pero no menos importante dentro de este capítulo es la cartografía social igual que nuestro plan de desarrollo el plan territorial no se planeó ni se estructuró en una oficina fue en las comunidades ya lo decía la alcaldesa hicimos visitas a los diferentes sectores y fuimos a los diferentes centros zonales pues hicimos también una cartografía social acá les muestro algunas de las evidencias que es una estrategia de las ciencias sociales donde hacemos una construcción de cómo ven las poblaciones nuestros servicios de salud o nuestra situación en salud y hay que decirlos y se los voy a contar también en la situación de la ESI las principales problemáticas en lo económico en lo cultural en lo ambiental y en lo político con respecto a la salud de nuestro municipio es cómo percibe la población la atención en la ESI Hospital San Juan de Dios del Peñuel casi todo está relacionada con demoras a poder acceder a la consulta demoras en la atención de urgencias y eso nos habla que además de todo ese panorama que hicimos ese recorrido que hicimos en ver cuál es la situación de salud para nuestra población le preocupa cómo los estamos atendiendo ese es un resumen muy rápido del primer capítulo Bueno, buenas noches honorables concejales gracias compañero Anderson por la introducción gracias a los compañeros de gabinete y al equipo de trabajo de la secretaría que nos acompañan y a la alcaldesa pues por hacer la apertura de las sesiones continuando entonces con todo este trabajo que se hizo con el plan territorial en salud que es bastante denso que casi cuando lo tratábamos de traer a esas diapositivas nosotros decíamos es un poquito más grande que el plan de desarrollo ¿cierto? porque tiene unas especificaciones bastante amplias entonces tratar de resumirlo y traerlo que ustedes lo logren entender digamos que es un poquito más complejo pero creo que hicimos lo que más pudimos para que logren entender parte de lo que está plasmado allí dentro del capítulo 2 entonces tenemos procesos económicos y circunstancias de vida social aquí hay algo muy importante y la alcaldesa siempre lo ha dicho es que salud no es solamente que me atiendan en el hospital y aquí podemos ver que todo el proceso de salud tiene que ver con la parte económica con las condiciones de trabajo del territorio y aquí hay algo supremamente importante que nos dimos cuenta y es que el trabajo informal en el municipio del Peñol está bastante alto y eso nos lleva entonces cuando tenemos trabajo informal a que no estén completamente asegurados que tengamos población sin seguridad social que tengamos población sin algunas garantías y sobre todo en estas lo que se logra ver es que toda esa parte de ARL como son trabajos informales entonces todas estas enfermedades laborales aunque la persona esté trabajando y al ser informales pues estas enfermedades laborales pasan a un segundo plano o las tiene que ejercer o las tiene que tomar la EPS aseguradora de ese paciente entonces digamos que es un problema grande que hay en salud en el municipio por toda esta parte de trabajos informales vemos también las condiciones de vida y aquí creo que no es menos importante la parte de acueductos energía alcantarillado y vemos que todavía tenemos poblaciones que están sin acueducto y por ende están consumiendo agua pues que no deberían consumir y hay algunas enfermedades que vienen ligadas de este consumo de agua sobre todo las diarreas y sobre todo en los niños entonces digamos que todavía tenemos un trabajo grande desde salud en mirar cómo es que vamos a abordar esta problemática de acueductos que los estemos revisando constantemente y que realmente el agua que esté pasando a nuestros hogares o a los hogares pues realmente esté en unas condiciones óptimas para el consumo de las personas vemos aquí entonces una cobertura que podemos ver que en electricidad es bastante amplia pero podemos ver en agua potable este dato está al 2021 donde estamos con un rango muy bajito con un porcentaje muy bajito y aquí nos estamos comparando con Antioquia y al compararnos con Antioquia pues podemos mirar que nuestra población tiene un porcentaje muy muy bajito de lo que le estamos pasando en este momento a los hogares que creo que es un trabajo que es articulado con los otros compañeros y las otras secretarías para poder abordar este tema bastante importante aquí en seguridad alimentaria digamos que aunque aquí tenemos un fenómeno ya hace varios varios años creería yo y es que no tenemos muchos nacidos vivos en nuestro hospital es un reto bastante grande que se tiene desde la S y lo decía la Secretaría de Salud la semana pasada que estábamos con ella en una reunión decía que era un reto muy grande que las S o los hospitales de baja complejidad o de primer nivel volvieran a atender maternas si realmente cuando vamos a empezar nuevamente a atender esos recién nacidos en el hospital y por eso pues digamos que tenemos una condición diferente en porcentaje de nacidos vivos con bajo peso en la serie probablemente esta estadística se la esté llevando otro hospital es lo más probable entonces no podemos decir aunque vemos que la cifra es muy bajita lo más probable es que esta cifra no nos la llevamos nosotros pero está en la SOMER está en el municipio de Río Negro porque no tenemos nacidos vivos entonces aunque vemos un porcentaje muy bajito igual preocupa que hay un porcentaje y eso no debería ni siquiera pasar cierto aquí hay unas condiciones especiales con este porcentaje y tiene mucho que ver con los embarazos de adolescentes cierto que digamos que es un condicionante que tengamos niños con bajo peso en nacer embarazos de adolescentes embarazos en adultos mayores que aunque el porcentaje es muy bajito también es un indicativo de que podamos tener bebés con bajo peso al nacer pero digamos que creo que vamos a empezar a trabajar y no nos asustemos si la cifra crece esperemos que no esperamos es que la cifra de nacidos vivos en el Peñol nos aumente porque además tenemos en la S una sala de partos muy bien dotada y yo confío en que los médicos que vienen a la S estén en capacidad de atender estas maternas aquí entonces vamos a hablar un poquito sobre el índice de pobreza multidimensional digamos que que tenemos unas necesidades insatisfechas cuando hablamos de pobreza multidimensional entonces estamos hablando no solamente de salud de educación y por eso decimos que el plan territorial es muy amplio y es porque también tenemos que hablar de educación y es porque en estos factores tenemos que mirar si todos los niños están escolarizados si en este momento las embarazadas si lograron pasar por un nivel educativo si realmente han tenido capacitaciones y digamos que ahí tenemos un reto también bastante grande tenemos aún población en miseria cierto uno pensaría que siendo un municipio cercano que digamos que no estamos tan alejados diríamos que no tuviéramos personas en población de miseria pero aún la tenemos aún siendo un porcentaje muy bajito pero si hay población en hacinamiento inclusive la tenemos un poquito más más alta que población en miseria índice de pobreza multidimensional lo hablábamos ahorita el porcentaje es de 20% para el 2018 estamos a la espera que se actualicen datos a ver si hemos logrado cambiar esa cifra pero aún tenemos un porcentaje un porcentaje muy alto es de anotar que toda esta población digamos tenemos que con estos índices y sobre todo con el hacinamiento tiene mucho que ver con la parte de migración tenemos población migrante que realmente vive en hacinamiento cierto yo creo que es un trabajo también que tenemos como comunidad peñuelense que hay que trabajar tenemos mucho por donde mirar pero también tenemos una población grande en hacinamiento que también eso lo vamos a evaluar y mirar cómo se va a trabajar toda esta parte tenemos aquí entonces creo que esta es una de las que más me preocupa en salud y creo que aquí hay intervención grande de gobierno de comisaría de familia y aunque nosotros tenemos que mostrar estas estadísticas por la complejidad del documento y es toda la parte de convivencia en el territorio y aquí enseguida podemos ver unas cifras bastante alarmantes de incidencia de violencia contra la mujer aquí hablamos obviamente de violencia intrafamiliar estamos un poquito por debajo de Antioquia pero digamos que muy cercano a esa cifra y preocupa bastante porque creo que en los últimos meses inclusive podríamos tener una cifra más alta pensaría yo porque se han disparado inclusive las personas que están demandando ya la violencia intrafamiliar recordando que violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer no es solamente física sino que aquí entra todo entra la parte psicológica supremamente importante pero también entra la parte social y educativa el solo hecho de que no puedan estudiar eso ya hace parte de violencia contra la mujer o de violencia familiar entonces es probable que esa cifra también esté un poquito más elevada y creo que con todo lo que se está haciendo desde la secretaría desde la comisaría desde la oficina de inclusión social con todos los eventos que hemos hecho y con toda la socialización es probable que esto aumente porque ya tenemos que escuchar un poquito más a las familias no podemos hablar solamente de las mujeres también yo siempre he dicho hablemos también de violencia de género cierto creo que es supremamente importante cuando hablamos de violencia de género y no somos solamente las mujeres que podemos ir a demandar y no somos solamente las mujeres las que tenemos que estar en una comisaría y aquí hago un llamadito también a todos los hombres que también se acerquen que también demanden cuando tengan ese tipo de violencias porque creería que es más violencia de género aunque puede existir un poquito más de violencia contra la mujer pero creo que también podemos abordar ese tema de violencia de género que creo que va a ser muy importante también para nosotros en la secretaría empezar a tener indicadores y estadísticas de este tipo de violencias tenemos aquí entonces en aseguramiento ya también lo hemos mostrado en aseguramiento en el municipio del Peñol digamos que tenemos un porcentaje alto hemos estado haciendo algunos estudios con el hospital con los compañeros en aumentar esa cifra de aseguramiento y creo que la alcaldesa lo tenía en su programa de gobierno aumentar aseguramiento es probable que no podamos llegar no logremos llegar a un 100% a un 95% porque recordemos que hay gran población del Peñol que son afiliados a EPS Sura que esa población nosotros no la tenemos mapeada y que es muy difícil porque no tenemos EPS dentro del municipio entonces mapear esa población es difícil de hecho si uno se va a mirar los indicadores de Marinilla Río Negro dicen estamos con el 150% 110 120 de afiliación y eso corresponde a esa población que es Peñolense que colocan direcciones de Marinilla de Río Negro para aumentar para que los puedan afiliar a otra EPS en la cual no la tenemos acá entonces nosotros es probable que esa cifra no la podamos tener por encima y tiene mucho que ver pues con esa población Sura que consultan o su EPS es por fuera del municipio sin embargo es de anotar que también tenemos población que no es afiliada y un reto grande y ya lo iniciamos a hacer es andar casa a casa yo siempre he dicho y la alcaldesa ha sido muy insistente en que salgamos de la oficina y andemos el territorio y es ir a buscar estas personas que no tienen afiliación uno todavía dice hay gente que consulta al hospital y están llamando a la secretaría necesitamos que lo afilie ¿cierto? porque nunca han consultado nunca han necesitado esa atención entonces trabajaremos arduamente por conseguir ese porcentaje que probablemente no esté afiliado y lo vamos a hacer casa a casa probablemente vereda a vereda ya se está haciendo un cronograma para ir a buscar esas personas que no están afiliadas al sistema de seguridad en salud y que los podamos afiliar y que podamos subir ese porcentaje a lo que realmente es la meta que nosotros tenemos aquí vamos a hablar un poquito de programa ampliado de inmunizaciones pues yo sé que la gráfica no se ve probablemente para ninguno ¿cierto? es difícil porque son datos bastante grandes pero simplemente decir lo que decía ahorita tenemos un porcentaje muy bajo en los recién nacidos en los nacidos vivos pues porque ninguno se vacuna aquí entonces podemos tener nacidos podemos tener bebés aquí en el municipio pero como no nacen acá en el hospital la vacunación inicial se realiza en los otros municipios es donde nacen se hace esa primera vacunación pero logramos ver que el resto de vacunación si lo logramos hacer en el municipio y logramos porcentajes bastante amplios por encima del 95% entonces eso también da decir que se están haciendo los programas se están haciendo las jornadas de vacunación y estamos logrando vacunar todos estos niños que realmente lo requieren también obviamente desde la norma nos exige que hagamos una búsqueda activa de esos niños que no están vacunados entonces ahí tenemos unas cifras por encima del 97% de vacunación que creo que es bastante amplia y ahí estaría el otro porcentaje que no se vacuna acá en el municipio Bueno el tercer el tercer capítulo nos habla de desenlaces mórbidos y mortales mórbidos es enfermedad y mortales pues equivale a muerte como les digo esto es una provocación porque realmente el texto es bastante amplio la invitación también a todos los peñolenses a que lo consulten porque finalmente para eso es un plan territorial para que sea un elemento de consulta pero me parece muy importante traerles esta gráfica porque si ustedes se dan cuenta el 70% de los motivos de consulta de la atención en el hospital en nuestra S es por enfermedades no transmisibles es decir enfermedades crónicas que se pueden prevenir y ahora vamos a ver que la mortalidad no dista de ello ¿sí? entonces mucha de la atención de nuestro municipio se centra en situaciones de salud que se pudieran intervenir con cambios del estilo de vida con educación con prevención y es a eso también a lo que le está apoyando le está apuntando el plan de desarrollo a que llevemos la salud a las comunidades a que pensemos en la salud más allá de la atención de la enfermedad a que es necesario que este sistema de salud y nuestra S dentro de él sobreviva si le apuntamos a este motivo de consulta los otros no se pueden desatender claro no podemos descuidar un servicio de urgencias pero no nos podemos quedar solo en la atención dentro de las cuatro paredes del hospital y de la atención de urgencias cuando vemos que el de lo que más se enferma nuestra población es de las enfermedades no transmisibles y acá viene otra invitación para no extenderme es que hagamos el análisis por momento en el ciclo de vida y por género porque también encontramos una gran digamos morbimortalidad en situaciones prevenibles como el cáncer hoy en Colombia hay estrategias de tamizaje para la mayoría de cáncer y son obligatorias para toda la comunidad cuatro de ellas con que usted solo se acerque a la S y lo que buscaremos es llevarlo para que no se tenga que acercar hay estrategias de tamizaje gratuitas disponibles para todos entonces eso nos tiene que hacer pensar nos tiene que hacer pensar de que nos enfermamos y de que nos morimos y esta es la siguiente gráfica lo que les decía es posible que tampoco se vea mucho pero si se dan cuenta la mortalidad mayor está en condiciones que se pueden prevenir condiciones del sistema respiratorio como el EPOC y entonces hay que hacer intervención si queremos que esta situación cambie en consumo de cigarrillo y exposición a la combustión de biomasa que es la combustión de leña para no extenderme la invitación es a que consultemos este documento en el capítulo 3 es bastante amplio pero nos habla de que nos enfermamos y de que nos morimos y lo más triste es que nos morimos de prevenibles en el Peñol se nos muere la población de forma temprana de condiciones prevenibles bueno nuestro siguiente capítulo doctor si me lo puede ampliar un poquito porfa en este siguiente capítulo entonces vamos a hablar de las respuestas a las diferentes problemáticas y necesidades sociales y ambientales aquí vamos a empezar a ver algunos gráficos bastante grandes los vamos a resumir creo que lo más que podamos el documento igual queda público para el que lo lo quiera pues como leer completamente pero aquí vamos a hablar de algo muy importante y es de algunos problemas priorizados ¿qué vamos a hacer en esta gráfica? digamos que en el primer cuadro vamos a ver cuál es la problemática y la idea de esta primera casilla es cómo llevamos nosotros desde la Secretaría de Salud desde el hospital y desde todos los entes territoriales cómo llevamos esto a que sea positivo dificultad en desarrollar competencias responsabilidades de cada actor con los mandatos específicos según su rol entonces cómo esta problemática yo la llevo a que sea positiva y cómo le digo al hospital que tiene que ser más resolutivo cómo vamos a hacer para que los acueductos funcionen mejor y nos lleven agua potable de un buen consumo entonces digamos que esa es una de las problemáticas la siguiente problemática son las enfermedades crónicas no transmisibles que las hablaba el doctor hace un momento y digamos que para nosotros en el municipio son bastante amplias creo que una de ellas es el EPOC una menos mapeada es el asma tenemos mucho paciente diabético y todo esto tiene que ver con todos estos estilos de vida saludable de nosotros desde la Secretaría desde el hospital y todos cómo vamos a trabajar para que llevemos esto y podamos decir en cuatro años tenemos unas estadísticas menores eso es poco probable y aquí también se lo digo a la alcaldesa poco probable que nosotros en cuatro años podamos mostrar estadísticas más bajitas porque estas enfermedades no transmisibles no las podemos mapear en cuatro años esa es la realidad o no esas estadísticas las tiene que llevar a 10, 12, 15 años por eso son tan importantes que después se hablarán de las políticas públicas y muchas cosas porque hay cosas que nosotros no las logramos ver en un momento pero sí podemos tener programas actividades que nos estén llevando a que esta vida saludable sea mucho mejor y a que estas condiciones de vida cambien esta es la manera como vamos a contribuir nosotros que contemos con servicios servicios de salud que podamos buscar alternativas para cada uno de los pacientes que tengamos un abordaje integral de los pacientes aquí entonces hablamos de todas las rutas integradas que es lo que estamos tratando de hacer la semana pasada con la Secretaría de Salud tratando de que tengamos rutas integradas más cercanas que los pacientes de Guatapé San Rafael puedan tener más cercanía también y que podamos tener en nuestro hospital algunas rutas integradas para la atención de los pacientes creo que eso es digamos que una apuesta grande que se tiene dentro del municipio aquí hablamos entonces de la calidad de dotación del talento humano en salud yo creo que ahorita se está haciendo un mapeo grande de cómo está el hospital y si realmente el personal que se tiene en este momento para la atención de toda la población que ahorita tenemos había salud con un porcentaje que ahorita lo veíamos bastante grande salud total nueva EPS y algunas más pequeñitas como fuerza pública y demás si realmente con el personal que tenemos logramos la atención de toda la población cierto y ahorita apuntándole digamos que no menos y creo que lo más importante son los programas o los equipos APS que los tenemos en las veredas que los tenemos en las regiones que es donde están trabajando donde están captando todas estas personas que necesitan atención en salud cómo hacemos nosotros desde la secretaría desde el hospital para poder llegar y tener toda esa población atendida y que realmente no pase a mayores porque creo que si nosotros y ahorita con los programas que tenemos de CDI con el programa familiar que creo que es demasiado bonito y logramos captar estas familias desde el embarazo desde la niñez podemos tener esas problemáticas probablemente vamos a tener muchos menos problemas en salud tratamiento rehabilitación creo que nosotros en el Peñol tenemos todo y tenemos equipos supremamente buenos para hacer toda esa promoción toda la prevención diagnóstico de algunas enfermedades y sobre todo también ayudarle a toda esta población con toda la parte de rehabilitación aquí entonces brevemente el siguiente capítulo que es la priorización de problemas y necesidades pues digamos que en este capítulo aquí le doy los créditos a nuestra compañera Liz el doctor Juan Fernando hicieron una gran priorización con un método bastante amplio que lo van a ver reflejado en lo que ustedes tienen ya dentro del plan que les pasamos de manera virtual aquí tenemos entonces las priorizaciones que creo que ya hemos hablado de ellas que es todo lo de saneamiento básico que todos los grupos de APS toda la parte de malnutrición que aunque tenemos malnutrición no mucha pero tenemos algunos pacientes con malnutrición creo que es importante ponerle un poquito de cuidado que lo que está pasando que está pasando con la nutrición de nuestros niños con las mamás gestantes cuál es la nutrición que tienen pues como como esta población bueno y para terminar si estábamos distraídos hasta este momento si estábamos en otra causa este es el momento porque todo este recorrido de conocer el contexto de saber de qué se nos enferma nuestra población y cuáles son las prioridades termina en el capítulo 6 que son las propuestas de respuesta y las recomendaciones es decir cómo vamos a impactar eso y sin lugar a duda es una apuesta desde el plan decenal desde el plan de desarrollo de nuestra alcaldesa es apuntarle a un modelo de salud preventivo y predictivo que se centre en la atención primaria en salud ¿qué es eso? que busquemos prevenir la enfermedad que busquemos adelantarnos antes de que aparezca que hagamos un ejercicio juicioso para pensar en el hospital y pensar en la atención en salud más allá de la atención catastrófica o episodica de la enfermedad y para eso entonces tenemos cuatro requisitos fundamentales el primero es el fortalecimiento de la atención primaria en salud la atención primaria en salud venimos hablando de ella desde antes del 2000 en la reunión de Alma Ata y luego viene todo el desarrollo para nuestro país en buena hora se incluye en el plan decenal de salud pública y en nuestro propio plan de desarrollo necesitamos pensar en que es yendo a las comunidades en el contacto con el paciente en eso que hace años teníamos que era el médico de familia es donde está la respuesta a la atención de nuestra comunidad ¿cierto? en que sientan cercanía en los servicios de salud y eso implica entonces la implementación de un modelo de salud predictivo que busque un desarrollo de información en sistema y lo decía la doctora Mayra nos visitó la secretaria de salud la doctora Marta Ramírez la secretaria departamental y dijo sin lugar a dudas si no trabajamos en red no vamos a tener respuesta ya desde la provincia y desde la subregión de embalses le estamos apostando a trabajar en red y eso nos habla también de intersectorialidad de que es necesario involucrar a otros sectores que yo no le puedo decir a una mamá es que su hijo está teniendo un problema gastrointestinal porque no está comiendo bien pero es que esa familia no tiene con qué comprar la comida entonces va más allá de dar recomendaciones médicas sino de garantizar seguridad alimentaria yo no le puedo decir a una persona del área rural es que usted se está enfermando y tiene una parasitosis entonces le mando un antiparasitario si yo no voy con saneamiento y agua potable a garantizar que tenga esos mínimos para sobrevivir a eso le apunta a la intersectorialidad a que trabajemos todos de la mano y que sector salud lo decía la alcaldesa en su intervención puede que lo veamos plasmada directamente en la primera línea que nos habla de educación salud cultura y deporte pero es transversal a las siete líneas del plan de desarrollo y finalmente este modelo se tiene que sostener la atención episodica centrada en grandes enfermedades y gran gasto en salud tiene que transformarse a acciones desde la prevención que garantizan los recursos para la atención de la población y finalmente entonces decirles que esas grandes ideas que tenemos las van a ver plasmadas en una en un cuadro resumen donde analizamos cuál es el modelo de salud cuáles son los componentes de ese modelo cómo nos articulamos al plan decenal de salud pública el objetivo para terminar en la propuesta de respuesta y recomendaciones para no alorgarnos más honorables concejales alcaldesa y todos los presentes en el recinto este es un resumen muy muy resumido de un plan territorial que de verdad involucró un trabajo muy grande y que los invito a que los debates que hagamos en salud que yo sé que ustedes concejales son muy juiciosos en la revisión tengan este documento como uno de sus documentos de consulta porque va a ser fundamental en la orientación de la salud de nuestro municipio en los próximos cuatro años muchas gracias gracias a usted gerente de la S hospital san juan de dios igualmente gracias a la secretaria de salud e inclusión social por estar acá en el recinto del consejo municipal por realizarnos esta socialización del plan territorial de salud igualmente a la comunidad socializar la importancia de este plan y como documento anexo a este plan de desarrollo que a partir de la sesión del día de hoy nosotros tenemos en estudio igualmente felicitarlos por ese trabajo que ustedes vienen realizando conocemos del gran profesionalismo que ustedes tienen y de ese trabajo tan grande que hicieron en campo a la hora de la construcción de este plan territorial secretaria continuamos con el orden del día sexto intervención de los concejales concejales entramos en el campo de las intervenciones tanto en el tema de la instalación la exposición de motivos del proyecto de acuerdo número 004 y la socialización del plan territorial de salud si alguno desea tomar la palabra si alguno desea tomar la palabra concejales zambotero tiene uso de ella muchas gracias presidente con las buenas noches para la mesa directiva para nuestra alcaldesa para la secretaria para nuestra compañera concejala para todos los que nos acompañan aquí en las barras el día de hoy a la comunidad que nos ve por el canal de Peñol primero que todo es felicitarlos a ustedes señor Anderson y secretaria por ese trabajo tan articulado que vienen haciendo tanto el hospital como la administración se ve el compromiso que tienen para que este hospital salga adelante ya habían visto que va muy bien en el hospital y lo entregaron en unas óptimas condiciones entonces felicitarlos por ese trabajo que vienen haciendo articulado por este plan que nos entregan tan detallado tan completo para poderlo estudiar en las mesas de trabajo que se vendrán haciendo en este mes que es un mes muy fuerte para todo este tema felicitar a los secretarios que nos estuvieron acompañando en la instalación que bueno que nos sigan acompañando en todo este proceso es un proceso que se va a dar en este mes de febrero en las veredas también vamos a estar y ojalá que también nos acompañen los secretarios de despacho en estas descentralizadas que la comunidad los vea también en las veredas que no solamente los vean aquí en un escritorio sino que también los vean en las veredas que están activamente participando de dichas que tendremos en cada una de ellas muchas gracias presidente gracias a usted concejal esteban concejal Juan Pablo David tiene uso de la palabra gracias presidente buenas noches a los compañeros concejales alcaldesa gerente anderson secretaria inclusión social funcionarios que nos acompañan en las barras y la comunidad que nos ve hasta ahora por el canal local doctor oiga yo si lo quiero felicitar realmente técnico y un informe serio y creo que esa es la seriedad que se debe transmitir desde las secretarías más que venir a alardear de cosas a hablar de la manera en que usted lo está haciendo es una manera realmente que en lo personal lo felicito y del trabajo que viene haciendo con la secretaria de inclusión social importantísimo no es desmeritar el trabajo anterior pero nos reunimos ya y sabemos las falencias en las que viene el hospital y la labor tan grande que le toca ya asumir a usted como gerente del hospital y sé que no le va a quedar grande el hospital sé realmente con el profesionalismo que hoy está hablando es de la misma manera en que va a gerenciar el hospital alcaldesa darle las gracias siempre por las invitaciones que nos hizo a nosotros para acompañar el desarrollo de este plan de desarrollo municipal donde sé que varios compañeros acompañamos a las comunidades estuvimos en barrios en veredas y sabemos del compromiso que tiene la administración para que este sea nuestra carta de enrutamiento para trabajar en este cuatreño nos queda un trabajo arduo y grande estudiarlo línea por línea sabemos que es un enrutamiento que muy seguramente no se va a alcanzar de pronto a cumplir en su totalidad pero el compromiso que se está teniendo desde la administración municipal articulado con el consejo vamos a trabajar arduamente para que entre todos salgamos adelante con el municipio que tanto queremos muchas gracias presidente gracias a usted vicepresidente segundo Gonzalo Guillermo si no tiene uso de la palabra buenas noches gracias mesa directiva alcaldesa a los secretarios que hoy han acompañado esta instalación y los temas específicos a ver alcaldesa yo en nombre de de quien a bien como ciudadanos me delegaron la responsabilidad y la confianza de representar la proyección y el desarrollo de nuestro municipio para este ecuatrenio pues quiero dejar varias observaciones pues número uno esta es la bitácora este es el norte que usted alcaldesa en cabeza de su equipo de trabajo quiere desarrollar esto lleva un componente que debe ser uniforme y cuando digo de uniforme normalmente pues el sobremano lo demuestra tenemos unas manos proporcionales unos pies proporcionales una cabeza proporcional y es el desarrollo que el municipio tiene que buscar pero me regreso un poco a la responsabilidad que tanto usted como alcaldesa electa y el equipo que usted bien ha querido que la acompañe viene un cuestionamiento de una responsabilidad que tenemos nosotros nosotros como corporados cada uno de nosotros los 10 concejales y la concejala asumimos una responsabilidad al colocar nuestro nombre y en este caso al ser electos para representar nuestro municipio y lo decía en una intervención anterior y juramos ante la ley y ante Dios yo diría más que respetando los temas de credo pues juramos ante la ley y acá es donde empieza esa verdadera responsabilidad dentro del juicio que debemos tener en el estudio en la asesoría en la consulta de este plan de desarrollo y anexo al plan que y el estudio que realizan desde el punto de vista de salud porque a mí me preocupa que cuando tengamos que empezar a hacer la tarea y señores concejales y concejala lo digo con respeto no estemos al nivel y a la categoría que exige nuestro municipio y es donde hago la invitación de que acá tenemos una gran responsabilidad y somos los que vamos a ser cuestionados o vamos a ser reconocidos por hacer un trabajo con la responsabilidad que se amerita esa la invitación y las observaciones y hay una observación mucho mayor y es nuestra población peñolense tiene que ser articuladora de exigir y revisar que tanto la parte del gobierno como ejecutivo y en este caso en ese papel no que hacemos de legislativo pero si de un control administrativo estemos a las necesidades que requiere nuestro municipio y hay una situación alcaldesa que uno quisiera decir yo empiezo de cero este es mi norte esto es lo que quiero hacer estos son los índices por los cuales vamos a evaluar el desarrollo en cada año durante este cuatrenio pero también a la población que la población esté ahí latente permanente mirando reclamando acompañando sumando porque no podemos esperar que entonces la responsabilidad es del otro esto es una responsabilidad que es orgánica que es sistemática requerimos que todos nos articulemos y aportemos y que hay situaciones que hay que subsanar aquí pues está el gerente y se habló un tema de salud uno no puede cerrar una herida sabiendo que la infección todavía se está conservando hay que desaparecer la infección y después si se sutura y se cierra la herida lamentablemente dentro de nuestro sistema político siempre quedan rezagos de circunstancias y decisiones que se toman en decisiones en decisiones anteriores en administraciones anteriores y al alcalde o a la alcaldesa que llega le corresponde subsanar ese tipo de situaciones y eso hay que subsanarlo para poder que lo que se va a presentar arranque de una mejor manera porque cuando esos vacíos se dejan ahí entonces vamos a empezar una muy buena propuesta pero coja entonces ahí sí invito yo a que en la responsabilidad que tenemos población ejecutivo legislativo también cubremos esas heridas en lo que corresponda y en donde corresponda y si un funcionario o un mandatario no hizo lo que tenía que hacer adherido adherido a la norma pues habrá que replicar esa reclamación o esa demanda pero no podemos cargar como se dice muertos ajenos que vayan a afectar esa buena direccionalidad que tenemos en este plan de desarrollo bajo las directrices que se quieren alcanzar porque de alguna manera yo creo que esto ya lo mencionaba y es no, pasemos de agáchese y dejemos eso eso se va olvidando no yo aspiro que terminando esta administración y que a bien yo lo pueda acompañar digamos fuimos responsables en las decisiones que había que tomar por parte mía y ya mis compañeros de equipo de bancada verde pues acreditarán es yo estaré muy latente a los índices con los recursos que tenemos que es lo que vamos a poder avanzar en el tema de salud no hay salud perfecta en el mundo siempre hay vacíos pero si hay mejores modelos que podemos replicar y un modelo es el preventivo es el preventivo y hay que volver a muchas costumbres ancestrales que se han ido perdiendo por el tema de la dinámica del comercio en el tema médico en el tema farmacéutico y en el tema del plan de desarrollo yo tengo la confianza y la fe que podremos hacer un buen papel gracias presidente gracias a usted consagro Guillermo consagro Jaime tiene uso de la palabra buena noche señor presidente a la junta directiva gracias presidente por darme el uso de la palabra a nuestra alcaldesa Sandra Arelis Duque a nuestra secretaria del consejo nuestra concejal además compañeros concejales para el gerente del hospital Anderson Parra para doña Omaira Alzate secretaria de inclusión social y demás personas que nos acompañan quiero iniciar mi intervención hablando sobre el plan territorial de salud hoy recibe usted felicitaciones por ir al campo por hacer este trabajo pero más que felicitar yo creo que es una responsabilidad que le viene encima porque hay que hacerle un seguimiento a veces lo escrito se escribe fácil pero y se escucha hasta bonito pero si no se hace el trabajo y más ya que tienen este diagnóstico que ya fueron a las partes tienen escrito acá toda la problemática que tiene nuestro municipio y el departamento creo que es hora de empezar a actuar la secretaria de inclusión social nos hablaba de extrema pobreza que hay casos yo hablo más fácil de extremas necesidades aquí hay personas que el municipio del Peñol la administración municipal y el hospital e inclusión social tienen que tomar carta en el asunto porque hay personas que son discapacitadas viven solitas no tienen quien las acompañe creo que hay que unir a todas estas fuerzas del municipio a la parroquia que es la que administra el asilo mirar que vamos a poder hacer con estas personas creo que hay personas que no necesitan el llamado es para esas personas que a veces no tienen voz porque les da pena salir a hablar a saber salir a comentar sus necesidades con el tema del plan de desarrollo municipal ah no se me pasa algo del plan territorial y es muy importante también el tema de discapacidad tener números de personas discapacitadas es importante pero es más importante la atención que vamos a hacer por ello creo que esta administración la ha apuntado me imagino que acá en el plan de desarrollo conociendo el tema social de nuestra alcaldesa yo sé que no se va a ir a un lado de este tema porque en lo poco que se ha visto se ha visto un buen manejo del tema social en estos cuatro meses casi cuatro meses señor alcaldesa déjeme felicitarle a usted por el trabajo en conjunto con sus jefes de despacho y su gestora social porque han dinamizado han hecho cosas que en el tema social es importante y celebraron el día de la mujer el día de la niñez muchas cosas también quiero hablar del plan de desarrollo creo que es importante todo lo que se plantea pero si hay que empezar a mirar y decirle a la comunidad con la verdad yo creo que lo más importante es mirar toda secretaría con qué recursos va a contar sabemos que las sesiones se van a ver porque tenemos una alcaldesa que se va a ver pero con eso no podemos contar tenemos que contar primero con los recursos que tenemos las dependencias disponibles para empezar a trabajar del presupuesto municipal porque voy a este camino porque creo que no le podemos decir a la gente que todo lo que fuimos a recogerles en este libro y los anotamos todo se le va a cumplir ¿por qué? porque hay prioridades y yo invito a usted alcaldesa a todos a empezar a sumar también el orden de prioridades hay prioridades de la comunidad que necesita se saben que todas son necesidades importantes pero hay unas que se necesitan primordialmente también en este plan de desarrollo deberíamos mirar que le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones a las personas que vienen detrás de nosotros donde podemos mirar por ejemplo me alegra cuando nos habla alcaldesa usted de la revisión excepcional del esquema de ordenamiento territorial porque vemos que el municipio avanza en construcciones avanza de todo pero en temas de espacios públicos recreativos para nuestros niños jóvenes no se ve avanzar entonces es importante que planeación municipal obras públicas tengan presente esto muchas gracias señor presidente muchas gracias a toda la comunidad gracias a usted concejal Jaime concejal Camilo Hoyos tiene uso de la palabra gracias presidente con las buenas noches honorables concejales a quienes nos acompañan en el recinto alcaldesa y demás concejales yo hoy quiero dirigirme a todos ustedes para invitarlos a que pongamos todas nuestras capacidades todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia para hacer el mejor aporte y el mejor estudio al plan de desarrollo al plan territorial y a todos los ejes fundamentales que comienzan a estructurar el trabajo y la misión de esta administración yo decía que hay que construir sobre lo construido tenemos que potenciar lo que está bueno tenemos que continuar los procesos que ya vienen bien en el municipio tenemos que descartar todo lo que no es conveniente escuchando la exposición de los avances que se tienen en el plan territorial partiendo de ese diagnóstico que son de estudios científicos de investigativos yo creería que también tenemos que partir alcaldesa y acá lo que le decía es mirar también la parte administrativa del hospital que es la que nos va a soportar este plan territorial articulado obviamente con la Secretaría de Salud también tenemos que mirar a partir de este plan de desarrollo y de esta nueva administración cómo pensamos en reestructurar esa parte administrativa jurídica y de servicios del hospital San Juan de Dios que tenga un debido manual de funciones que tenga un debido manual de contratación que tenga un organigrama nosotros tenemos que partir de que hay que fortalecer todas nuestras entidades en ese plan territorial se habla de esa articulación en la seguridad alimentaria entonces vemos que el hospital y la entidad de salud la Secretaría de Salud también van ampliando digamos su trabajo porque ya también se tienen que articular en un tema de medio ambiente con lo que tiene que ver con saneamiento básico la Secretaría exponía ahora uno de los factores de enfermedades o de morbilidades en el tema rural se debe también a la poca calidad digamos del agua o la potabilización del agua yo veía también de pronto ustedes colocaban que se tenía de pronto una capacidad de en el acueducto para el área urbana de 8.6% y en el área rural de 0 yo quisiera que pronto entraran a revisar eso o sea que hay 23 veredas 21 cuentan con acueducto solamente estaríamos pendiente de dos veredas como el carmelo y despensas que no cuentan con acueducto ese es un factor importante por lo que decía la Secretaría ahora por el tema de la potabilización eso también nos lleva a un tema de enfermedades y vuelvo y redundo en el plan de desarrollo los invito para que en medio de nuestras diferencias hagamos los mejores aportes yo soy reiterativo en esto no tenemos que estar de acuerdo en todo pero si ponernos de acuerdo en lo fundamental es invitarlos a que concertemos a que demos el debate a que seamos objetivos y propositivos para que este documento que hoy comenzamos a estudiar lo podamos aprobar de la mejor manera donde se puedan beneficiar toda la comunidad peñolense ya fue construido con la comunidad con los grupos organizados con los líderes del municipio con las instituciones pero viene un tema mucho más dispendioso y es el análisis el estudio de que todas esas metas de que todos esos proyectos que anhelamos para el futuro del peñol queden plasmados en este plan de desarrollo un tema muy importante antes de finalizar y es invitar también a toda la comunidad para que nos sigan ayudando y nos sigan allegando esos aportes para que todo quede representado en reuniones anteriores con la alcaldesa con todo su equipo de trabajo se tiene la mejor disposición para concertar para que podamos tener un diálogo constructivo y objetivo en torno al plan de desarrollo que trazará el futuro y los anhelos de los peñolenses durante los próximos cuatro años muchas gracias presidente gracias a usted vicepresidente primero camilo hoyos si algún cosa más desea tomar la palabra bueno yo quiero hacer énfasis y en mi intervención quiero tocar varios puntos entre ellos quiero iniciar y haciendo referencia al plan de desarrollo 2024 2027 un documento que en en su construcción tuvimos la oportunidad como concejal de acompañar en un 80 85% cada uno de esos encuentros que se realizaron en el municipio y es por eso que uno siente hoy la satisfacción o siente hoy ese compromiso que cuando las personas nos acompañaron en las urnas es lo que hoy nosotros debemos devolverle a los peñolenses y veíamos como en las diferentes comunidades o en los diferentes encuentros como las personas se acercaban a esas siete mesas de trabajo para realizar sus aportes para construir este documento y que a través de esos profesionales tanto de la administración municipal como de la fundación que fue la encargada de la construcción de este documento hoy se vea materializado en este importante acuerdo municipal número 004 inicie mi intervención con esto porque es que nosotros hoy en el estudio y en el debate de este proyecto de acuerdo y quienes tuvimos la posibilidad y quienes con compromiso acompañamos esas mesas de trabajo que formuló la administración municipal vamos a dar certeza y vamos a confirmar que cada una de esas acciones cada uno de esos planes de esos programas o de esos proyectos hayan quedado consignados en el plan de desarrollo y es por eso que desde el consejo municipal desde la corporación desde esta presidencia con el ánimo de seguir construyendo comunidad con el ánimo de seguir haciéndolo queremos escuchar y queremos construir con cada uno de los peñolenses y por eso parte de las estrategias es seguir hablando con la comunidad es acercarnos nuevamente a esas veredas a socializarles ese documento que ellos construyeron con la comunidad y que nosotros bajo la responsabilidad lo vamos a aprobar o lo vamos a negar y es el trabajo que nosotros como concejales y estando acá desde el recinto venimos a dar ese estudio y ese debate queremos construir queremos trabajar desde los territorios no nos queremos quedar encerrados acá en el recinto o solamente esperando que nos lleguen los acuerdos municipales por iniciativa de la alcaldesa de la administración municipal o sea iniciativa de cada uno de nosotros los concejales sino que queremos construir en los territorios escuchar la comunidad seguir escuchando a cada uno de nuestros peñolenses seguir escuchando a cada una de las personas esa es la responsabilidad que nosotros tenemos desde el consejo municipal ahora lo decía estamos frente al proyecto de acuerdo más importante de una administración municipal o departamental que se está estudiando los proyectos de acuerdo o las ordenanzas de esos planes municipales o esos planes departamentales y es acá también la responsabilidad que nosotros tenemos que este plan de desarrollo del municipio del Peñol tenga coherencia con el plan nacional y con el plan departamental porque es ahí también donde vamos a ver reflejado los recursos en gestión en los diferentes ámbitos de este plan de desarrollo no sin desmeritar los diferentes proyectos de acuerdo por iniciativa de la alcaldesa de la administración o de los concejales pero el plan de desarrollo es esa carta de navegación de los próximos cuatro años es esa hoja de ruta que marcará ese norte de nuestro municipio es esa hoja de ruta que nosotros como concejales seguimos y queremos seguir construyendo en nuestro municipio es por eso que durante todo el transcurso de este mes vamos a tener 20 sesiones trabajando a este plan de desarrollo escuchando cada una de esas dimensiones de sus programas de sus componentes que están incluidos en ese plan de desarrollo y que invitamos a la comunidad también para que se acerquen a la secretaría del consejo municipal este es un documento público y que lo vamos a tener publicado o expuesto en las diferentes gacetas del consejo municipal en la página web donde queremos que cada uno de los peñolenses conozcan el documento que está estudiando el consejo municipal acá no queremos encerrarnos en un consejo municipal a estudiar solamente los 11 concejales un proyecto de acuerdo tan importante para el municipio y es por eso que desde la mesa directiva hemos incluido diferentes estrategias para acompañar la comunidad y también socializar con la comunidad como marco fundamental y principal de la función pública que es la comunicación termino mi intervención no sin antes mencionar que también desde mi curul estaremos atentos a estudiar este plan de desarrollo pero también logrando incluir diferentes propuestas que nosotros hemos venido trabajando y que escuchamos con la comunidad acá hemos trabajado arduamente acá nosotros hemos mostrado compromiso seriedad y responsabilidad a la hora de estudiar estos acuerdos municipales y es lo que nosotros queremos seguir haciendo trabajar con la comunidad pero siempre mirando a los ojos acá a Peñolense la alcaldesa tiene uso de la palabra gracias gracias presidente es darles a ustedes honorables concejales la tranquilidad de que vamos a estar trabajando de la mano para hacerle un seguimiento constante con cifras con eficiencia con eficacia en todo lo que tiene que ver con el reporte de las informaciones y con una información veraz porque eso es lo más principal acá la verdad siempre ante la comunidad siempre la comunidad puede estar tranquila que por cualquier situación siempre siempre le vamos a hablar con la verdad no con cifras infladas no de verdad es el llamado también que le hago a mis compañeros secretarios funcionarios contratistas lo digo lo digo mis compañeros porque Dios me dio la posibilidad de la oportunidad de estar hoy con ellos no son no son empleados míos sino de la comunidad porque nosotros nos demos a la comunidad es siempre actuar bajo la legalidad y siempre de cara a la comunidad con cifras exactas como lo dice Guillermo vamos a estar vigilantes y de verdad que ese es el llamado que yo también le hago hoy a todos ustedes honorables concejales ustedes son esos ojos míos en los momentos que de pronto yo no puedo estar son los oídos míos cuando la comunidad los llama para que hagamos un trabajo articulado ustedes son ese eje transformador conjuntamente con la administración para mejorar la calidad de vida de los peñolenses entonces en ese orden yo les puedo dar un parte de tranquilidad siempre ha sido claro acá tenemos es que seguir construyendo sobre lo construido por algo siempre les he dicho avancemos es porque siempre queremos ir hacia adelante no retroceder hay una voluntad política de seguir construyendo el futuro del municipio del Peñol entregar un Peñol sostenible en el tiempo un Peñol articulado un Peñol con más y mejores oportunidades para todos un Peñol para las futuras generaciones es la meta que hoy tenemos y por eso siempre le he hecho el llamado al Consejo Municipal porque esto no lo hace Sandra Duque no lo hacen los secretarios de despacho no lo hace el Consejo Municipal solo esto lo hacemos somos todos cada uno de los pobladores del municipio desde su ciclo vital forman parte de este desarrollo del municipio del Peñol que hoy les estamos poniendo a ustedes honorables concejales sé que cuatro años son muy pocos cuatro años es casi nada y no cuatro años porque ya no son cuatro años ya son tres años y siete meses donde estamos pero sé que vamos a abrir una puerta hacia ese desarrollo a esas personas como somos los peñolenses unas personas resilientes capaces de construir sobre las sobre las adversidades y las necesidades esos somos los peñolenses entonces de eso sí pueden estar tranquilos con el tema que hablaban de las necesidades hay unas necesidades claras y priorizadas por la comunidad que mañana cuando empecemos en cada línea o cada dimensión estratégica les vamos a mostrar honorables concejales cuáles fueron las prioridades de la comunidad concejal Jaime y sobre las cuales vamos a trabajar porque fue la comunidad misma las que las planteó vamos a mostrarles la bitácora donde está donde se se llenaron o se vaciaron digámoslo así todas esas prioridades que la comunidad veía y cuáles son las formas como ellos dimensionaban el desarrollo del municipio del peñol con eso les quiero decir honorables concejales que vamos a construir o sea yo nunca me he cerrado a las concertaciones y eso lo lo aprende uno es en el consejo municipal como concejal aprendí que es concertando es buscando y construyendo juntos esas necesidades esas soluciones que siempre hemos tenido entonces yo siempre les he dicho porque pensar en las diferencias llegando a consensos es la forma lo dice el mismo Guillermo lo he dicho yo siempre todos los dedos de la mano no son iguales pero cada uno tiene sus funciones y ustedes son orales concejales cada uno apuntará para un lado específico otros apuntarán para otro para algunos sectores sé que hay unos muy amantes del sector campo campesino ahí vamos a estar concertando con ustedes otros con el tema de la confección de la maquila del desarrollo económico otros con el tema del deporte otros con el tema de educación es decir acá todos conforman y forman esas siete dimensiones que hoy les estamos presentando entonces acá hay un parte de tranquilidad por ustedes honorables concejales Sandra Duque siempre va a estar de cara a la comunidad y siempre va a estar de frente actuando con rectitud para que en cuatro años podamos estar diciendo que este plan de desarrollo que hoy les entregamos a ustedes va a tener un cumplimiento como mínimo o como máximo del 95% porque estamos seguros que son programas y proyectos que se pueden cumplir porque fueron construidos con las necesidades y con las orientaciones que la comunidad misma nos ha dado y que fue un programa de gobierno pensado y diseñado por 20 años de recorrer a pie el territorio del municipio del Peñol y viendo de cerca las necesidades de los Peñolenses Dios les pague Gracias a usted alcaldesa secretaria de salud e inclusión social tiene uso de la palabra Muchas gracias bueno yo quiero de pronto darle respuesta a algunos de los honorables concejales y creo que es importante resaltar que lo que nosotros el gerente y yo acabamos de mostrar pues todo parte de eso está inmerso en el plan de desarrollo hubieron algunas cosas que no mostramos porque vamos a estar en cada una de las sesiones del consejo mostrando en cada una de las líneas concejales jaimito entonces toda la parte de discapacidad con seguridad estamos y vamos a estar ahí creo que en este momento la administración también hace un esfuerzo grande trabajamos con la también con la fundación que es con discapacidad y creo que hay unos temas que los vamos a abordar directamente en cada una de las sesiones que vamos a tener salud inclusión social estoy en varias dimensiones entonces acá voy a estar mostrando en cada una de esas dimensiones cuáles son los programas cuáles van a ser pues como los retos que tenemos en cada una de ellas sabemos que esto fue pues un abordaje corto un poquito más ejecutivo pero en las sesiones de plan de desarrollo vamos a estar con cada uno de los programas y proyectos y actividades que desde la oficina de salud e inclusión social vamos a tener o tenemos inmersas dentro del plan de desarrollo y con seguridad la parte de discapacidad está ahí inmersa en cada uno de los programas concejal Camilo vamos a revisar las cifras sabemos que las cifras también que tenemos acá en el plan territorial son las últimas que encontramos en la literatura es probable que estén un poquito desactualizadas pero digamos que en aras de hacer un documento que sea válido utilizamos las cifras que están publicadas y que de allí es donde las tenemos que coger fuimos o tratamos de ser muy juiciosos que todas las gráficas y demás tuvieran fuente y que sean fuentes que fueran verificables pero igual creo que podemos hacer la corrección en caso tal de que tengamos cifras que no son las cambiaremos para eso estamos muchas gracias gracias a usted secretaria gerente de la ESE tiene uso de la palabra gracias presidente bueno agradecerles por las intervenciones y por la escucha activa a todos puntualizar algunas cosas con el concejal Juan Pablo el concejal Guillermo Vario de los temas que nos proponen lo vamos a trabajar el 10 en la sesión propia del hospital donde hablaremos de precisamente cómo recibimos el hospital y además cuál es la proyección y algunos de esos datos pues los retomaremos porque necesariamente necesitamos plantear unas líneas de base para saber hacia dónde vamos de acuerdo a los comentarios y ya lo respondió la doctora Mayra del concejal Jaime toda la ampliación del plan la encuentran en el documento porque claramente es demasiado extenso y no nos podemos centrar en cada uno de los pequeños aspectos pero allí está claramente incluido el tema de discapacidad y acceso ¿cierto? y finalmente para el concejal Camilo reforzar esa última parte muchas veces los datos oficiales que contamos y con respecto a lo que hablábamos de acceso a servicios particularmente recibí revisé y si los últimos datos están 2018 oficiales entonces puede corresponder un poco pero aún así sabemos que tenemos mucho que trabajar en cuanto a acceso a agua potable que es precisamente ese tema al que usted se refiere quería como puntualizar esos temas muchas gracias presidente alcaldesa tiene usted la palabra para que se despida la corporación y de la comunidad gracias presidente unas buenas noches para cada uno de ustedes honorables concejales para todas las personas que nos siguieron a través del canal local y de las redes sociales a nuestros compañeros secretarios que aún nos acompañan y es invitar a la comunidad como lo decían ustedes anteriormente para que sigan todas las sesiones y también nos acompañen en las sesiones descentralizadas que a bien tomó la decisión la mesa directiva a hacer en el área rural porque de esta forma vuelvo y repito construimos un documento con veracidad con las necesidades de la comunidad y podemos aportar nuestro granito de arena al desarrollo Dios les pague Dios los bendiga buenas noches secretaria continuamos con el orden del día séptimo proposiciones y varios entramos en el campo de las proposiciones y varios si algún concejal desea tomar la palabra si algún concejal desea tomar la palabra siendo las 7 y 51 de la noche damos por finalizada la primera sesión e invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe el día de mañana en la socialización de la dimensión número 1 el Peñol avanza con educación salud cultura y deporte a las 6 de la tarde una buena noche para todos octavo himno antioqueño con libertad que me fumas las montañas de mi tierra deja que aspiren mis hijos tus sonorosas presencias oh libertad 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 en la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!